Crisis en Carabineros. Presidente Piñera le pidió la renuncia al general director Hermes Soto. Este se habría negado a dejar el cargo voluntariamente y se activaron protocolos para oficializar su salida ante el Congreso Nacional. Puente Bicentenario, ministra del Tribunal Ambiental de Valdivia, inspeccionó las obras del viaducto luego de la denuncia de familias de Aurora de Chile. Por ahora no hay pronunciamiento sobre el caso y las faenas continúan. Nueva imagen, Club Deportivo de la Universidad de Concepción lanzó sus nuevas camisetas para la próxima temporada. Tendrá el número 100 por la celebración del centenario de la Casa de Estudios. La crisis de Carabineros anota un nuevo capítulo con lo que ocurrió esta tarde cuando se oficializó la decisión del presidente de la República de pedirle la renuncia al general director de Carabineros Hermes Soto. No todo ha sido fácil ya que Soto se habría negado a dejar el cargo, por lo cual todo quedó en la interrogante de cuándo efectivamente va a salir de Carabineros Hermes Soto. Fueron semanas de tensión tras el homicidio de Camilo Catrayanca que durante la jornada del miércoles alcanzaron su punto más complejo luego que se dieran a conocer las imágenes del operativo que acabó con la vida del comunero mapuche. Ante esto, el general Hermes Soto manifestó que no tenía la intención de presentar su renuncia, pero hoy el presidente Sebastián Piñera anunció que pidió su salida para buscar un nuevo liderazgo. Por todas estas razones, en el día de hoy le he pedido la renuncia al general Hermes Soto Isla, general director de Carabineros, para lo cual hemos iniciado los procedimientos correspondientes. El mandatario también dio a conocer la salida de otros diez generales del alto bando de la institución, pero no confirmó si el general aceptó su renuncia. Desde la oposición, el diputado Gastón Saavedra manifestó que aún existe responsabilidad política por la muerte del comunero mapuche y que pese a la petición de renuncia, la crisis en la institución continuará. Esta es una crisis, la más grande en el tiempo que lleva el segundo gobierno del presidente Piñera, en que está sometido a una situación que partió mal. Se le partió mintiendo al país, tanto el general Soto, a raíz de la información que él tiene, pero también fue respaldado por el ministro del Interior, Andrés Sáenz, al sostener al general y sus mentiras. Para el exfiscal Andrés Cruz, es lamentable que le hayan pedido la renuncia a Soto, sobre todo porque fue alguien que realizó su labor principalmente en regiones. Yo creo que es una circunstancia que se viene arrastrando de hace mucho tiempo. Esto responde a procesos, a dinámicas, a prácticas al interior del carabinero que al parecer se venían desarrollando desde hace mucho tiempo, que implicaron no hace mucho la renuncia ya de un general director que inclusive se encuentra procesado por su participación en delitos de lesa humanidad. Y por lo tanto es algo que resulta que hay que abordar de manera urgente para los efectos, insisto, de evitar las perniciosas consecuencias que puede significar en que una de las instituciones que no hace mucho genera la mayor confiabilidad por parte de la población, atendida la labor indispensable que desarrolla para la comunidad, se puede ver afectada por estas circunstancias específicas y puntuales. Como Soto no habría aceptado renunciar, el presidente debe enviar un oficio bajo decreto fundado a la Cámara de Diputados y el Senado. Luego de que se conformen ambas cámaras y sean notificados ambos presidentes, recién ahí se podría concretar la salida de Hermes Soto, quien aún sigue siendo general director de Carabineros. Vamos a analizar en extenso la petición de renunciar a Hermes Soto más adelante en puntos de vista. En otro tema, una integrante del Tribunal Ambiental de Valdivia inspeccionó las obras del Puente Bicentenario en Concepción, todo luego de una denuncia de vecinos de Aurora de Chile. Nueve de la mañana en punto y la ministra Sibel Villalobos del Tercer Tribunal de Valdivia se reúne con la empresa constructora del Puente Bicentenario para conocer más detalles de esta faena, porque un grupo de vecinos de Aurora de Chile hizo una reclamación al tribunal para conocer si el proyecto cumple o no con estándares medioambientales para su levantamiento y obras complementarias. Varias preguntas de la ministra a representantes de la empresa. Si pudiera hacer referencia clara, ¿no es cierto?, al tema de los movimientos de tierra que han sido necesarios para la construcción del puente y de sus obras anexas. Lo que se asienta en el lecho del río son los pilotos o son las cepas. Los pilotos, sí. ¿Son todos de la misma dimensión? No, en el caso son de distintas dimensiones. Recorrido por la construcción y las obras que ha realizado la empresa a lo largo de estos siete años que lleva en ejecución el proyecto. Desde la Ceremi de Obras Públicas ven con buenos ojos esta inspección. Nosotros nos vemos un peor de los casos. Yo creo que un trámite usual, cuando una persona solicita en el ejercicio de su derecho el pronunciamiento del tribunal, muchas veces el tribunal no se puede pronunciar inmediatamente sino que tiene que recabar antecedentes. Nosotros confiamos, la verdad, casi absolutamente, o absolutamente, en que luego de esta visita, con lo antes de entregado, el tribunal se da cuenta en esta medida para mejor resolver que en definitiva no era tal el reclamo. La representante de nueve familias de Aurora de Chile, la abogada Paula Villegas, también participó del proceso de inspección. Detalló posibles escenarios y plazos. ¿En qué podría terminar todo esto, por ejemplo, para la construcción del puente? Que efectivamente se ordena a la superintendencia reabrir esta investigación para los efectos de formular cargo y ordenar el sistema y evaluación ambiental del proyecto. ¿Y en lo concreto con el puente? En lo concreto, en la eventualidad que se diera esa hipótesis, el puente, desgraciadamente, quedaría inhabilitado, no podría ser utilizado mientras su titular, el Ministerio de Obras Públicas, ingrese un estudio de impacto ambiental, este sea evaluado y calificado favorablemente. Es decir, estamos hablando alrededor de tres años. Lo concreto hasta hoy es que mientras el tribunal no determina alguna acción, las obras continúan sin ningún problema. En tanto, vecinos y estos niños ven el llamado costo del progreso y siguen sin una solución definitiva a sus demandas. En otro ámbito queda poco para la Navidad y el comercio de Concepción. Premio a la mejor vitrina, a la mejor galería navideña. Mire. La casa del viejito Pascuero lleva dos semanas instalada en la Plaza Independencia. Niños y niñas entregan sus cartas y visitan también el pesebre en el centro de la ciudad penquista. El comercio en su pic con un paseo peatonal con abundante flujo de personas, preparándose para la tradicional celebración navideña. Incluso las mejores vitrinas y galerías fueron premiadas por la Cámara del Comercio, ganando por tercera vez Moda Kiss con una propuesta en tonos dorados, amarillos y rojos, aludiendo a la historia de los tres reyes magos. Mis maniquíes se visten de reyes y siguen la estrella. Llegan a ella y la estrella está posada en un portal, en un pesebre de paja, donde encuentran a un niño recién nacido. Además, se coronó con el segundo lugar la vitrina de Elegí Gourmet y con el tercer galardón a Casa Atrapera, mientras que el premio de interiores fue para la Galería Caracol, un recinto donde los pasillos llevan los tonos navideños y cada vitrina aporta con lo suyo, un concurso que potencia el trabajo del comercio establecido. Y ahora hemos distinguido a quienes han arreglado de mejor manera sus vitrinas, también premio a la trayectoria y, por cierto, al compromiso de hacer del comercio establecido Concepción la principal actividad económica. Y para eso es que cuidarlo, para eso hay que potenciarla. Y vamos a seguir en esa tarea de la mano con nuestra Cámara de Comercio y con cada una de las organizaciones, el mundo privado, que también se ha sumado ya a esta décima versión del concurso de vitrinas de la Cámara de Comercio. Un concurso organizado por la Cámara de Comercio de Concepción que cada año premia el esfuerzo de los locatarios del comercio establecido en la ciudad, quienes además de ofrecer servicios decoran sus interiores y entorno en el marco de estas fiestas de fin de año. Amigos y amigas de la región del Bío Bío, somos una gran región y esperamos que esta Navidad sea una Navidad en familia, pero también importa mucho decirles a todos que nos interesa que el próximo año sea, ojalá, un año lleno de virtudes, lleno de ventura para todas y cada una de las familias de nuestra querida región del Bío Bío. Un gran abrazo, un cariñoso saludo, además, en representación del presidente Sebastián Piñera. Mi sueño de salir adelante es mi motor. Porque aunque a veces cueste sonreír Hay que sacar energía de cualquier parte para sacar lo mejor de uno y así tener el poder de transformar el mundo. Cuando tienes la decisión de ser mejor, el mundo es tuyo. Instituto Profesional Virginio Gómez El Instituto de la Universidad de Concepción Fuimos al lugar donde comienza todo Donde nacen los sueños Ahí, donde crecen los grandes talentos Llegamos hasta el Liceo Bicentenario Oriente y le pedimos a cientos de alumnos que eligieran a un profesor para rendirle un homenaje Uno que nunca se había hecho antes Un homenaje imborrable Para que, desde ahora, el Laboratorio de Ciencias se llame Profesor José Octavio Montero Un homenaje en vida para esos profesionales que están detrás de todas las demás profesiones Profesor, la inspiración que comienza todo Chile lo hacemos todos Ministerio de Educación Gobierno de Chile Por favor, vengan a probar Che, quítale el lomo y el pavo Ven, que te preparo al... Sí, comida Elige tu corte de asado Sobre costilla, huachalomo, abastero, posta, pareta o asado carnicero 3.590 pesos el kilo Costillar de cerdo americano congelado 3.490 pesos el kilo Sigue la estrella del precio bajo siempre para vivir mejor Hola, soy José Urzúa Mi ruta es 19-025-873-Z Y mi clave secreta del banco es Urzúa ¿Quitarías tus datos personales en la calle? En Internet es lo mismo Ten conciencia digital Cuida la privacidad de tu información Cuidado con lo que descargas No utilices Wi-Fi de acceso abierto para manejar información personal Usa contraseñas seguras Tu privacidad en Internet es clave Ministerio del Interior y Seguridad Pública Gobierno de Chile La vida mejora Cuando nos conectamos con los ciclos de la naturaleza Cuando nos miramos y escuchamos Cuando compartimos nuestros logros Cuando juntos encontramos nuevas soluciones y creamos oportunidades para los que vienen Cuando nos hacemos responsables de nuestro destino La vida mejora cuando nos renovamos Arauco Renovables para una vida mejor ¡Canchito! ¡Rosita! Cada vez que me invitan a una casa termino cocinando Y hay que hacerlo bien Para tener un verano más sano y prevenir intoxicaciones y enfermedades transmitidas por los alimentos Sigue estos consejos Lávate bien las manos con agua y jabón Antes y después de preparar alimentos Lava siempre frutas y verduras Usa y consume agua potable o previamente hervida Separa los alimentos crudos de los cocidos Mantén siempre los alimentos refrigerados Consume huevos, carne, pescados y mariscos bien cocidos Todo sea por un verano más sano Más información en Minsal.cl O llama a Salud Responde Chile lo cuidamos todos Ministerio de Salud Gobierno de Chile Tecnical Líder en importación y distribución de perfiles de aluminio Cristales sin coloros Bronce, azul, verde, reflectivo Cristal laminado inastillable Y accesorios y quincallería Gran stock para cubrir las demandas del mercado Y despacho a todo el país Alta tecnología en sus procesos de corte de cristales Y armado de cremopaneles Tecnical 20 años de experiencia en perfiles de aluminio y cristales Llegó el momento 10 bonos de 1 millón para Antofagasta 10 bonos para Concepción 10 bonos para Santiago Este domingo es el gran sorteo Quino Navidad Que trae increíbles premios Y 10 bonos para cada región Querido viejito Pascuero Esta Navidad te quiero pedir algo distinto No quiero un regalo para mí Quiero un regalo para mi hermano Con este regalo Mi hermano va a poder volver a jugar Gracias viejito Gracias viejito Volvemos a TVU Noticias Y saludamos al Ministro de Agricultura Antonio Walker Quien se encuentra con nosotros En vivo y en directo en nuestro estudio Ministro, bienvenido a Concepción y a TVU Muchas gracias Francisco Encantado de estar aquí En esta universidad tan linda Le pareció hermosa la universidad Realmente maravillosa No tiene nada que envidiarle A ningún campus de ninguna parte del mundo Perfecto Ministro, comencemos ¿Cómo está nuestro país Preparado para enfrentar Una nueva temporada de incendios forestales? En comparación con el 2017 por ejemplo Donde tuvimos estos incendios devastadores Ya y donde se criticó mucho La falta de recursos La poca ayuda internacional Que se recibió en un momento Cosa que causó sorpresa Luego ya llegaron equipos del extranjero a ayudar ¿Nuestro país aprendió la lección? Bueno Francisco Tenemos un pronóstico alto De incendios para esta temporada Tenemos pronosticados incendios por 70.000 hectáreas Este es un pronóstico que se hace Tomando en cuenta las condiciones climáticas Que vamos a tener La cantidad de combustible que tenemos Y es por eso que tenemos Un plan nacional de prevención y control de incendios Muy potente Con 53.000 millones de pesos Con un CONAF con más de 222 brigadas Más de 2.800 personas Más de 45 aeronaves Además de 8 instituciones más Que participan en la prevención y control de incendios Hay un crecimiento humano y técnico Hay un crecimiento muy importante Este es el presupuesto más alto Que hemos tenido nunca en CONAF Para prevenir y controlar incendios Además estamos trabajando asociativamente Con el sector privado Ellos van a aportar 50 aeronaves Una cantidad de 3.000 brigadistas también La unión hace la fuerza Nueve instituciones muy unidas Con bomberos, PDI, carabineros Ministerio del Interior Las Fuerzas Armadas Y todos unidos en torno a CONAF Para prevenir y combatir incendios esta temporada Tenemos más recursos Pero qué pasa con el actuar de las autoridades De los chilenos también Porque esto de la prevención depende de todos ¿Se aprendieron las lecciones? Mire, yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía Número 1, prevención Número 2, prevención Número 3, prevención El mejor incendio es el que no ocurre El 98% de los incendios Son producidos por el hombre Y el 30% de ellos son producidos intencionalmente Entonces tenemos que Toda la ciudadanía ¿No es cierto? Tener mucho cuidado ahora que salgamos a vacaciones Con las parrillas Con un cigarro Con un fósforo Con prender fuego donde no corresponde En los sectores aledaños Los caminos públicos Etcétera Estamos en una campaña de prevención En conjunto con los alcaldes Gobernadores Intendentes Y haciendo un llamado a la ciudadanía Que nos ayude A prevenir los incendios Porque nunca más Podemos tener los mega incendios Que tuvimos hace dos años Y por último Si le ofrecen ayuda internacional al país ¿La va a recibir Chile? Siempre la vamos a recibir Ojalá que no sea necesario Ojalá que no se cumpla El pronóstico de incendio Que tengamos Estamos implementando el botón rojo Que es un sistema de prevención Muy novedoso Eso tiene que ver Que detectamos zonas Donde va a haber altas temperaturas Humedad relativa baja Y una cantidad de viento De sobre 20 kilómetros por hora Más el combustible Se constituye con AF Bombero PDI Antes ¿No es cierto? Que tengamos el incendio Y gracias a eso Llevamos un 76% menos De la superficie quemada Que el año anterior Y un 11% menos De los eventos Que tuvimos el año anterior O sea Hasta la fecha Francisco El plan de prevención Ha resultado Ministro Lo llevo a la nueva región De Ñuble El polémico proyecto Del embalse Punilla Que es para riego Se dice De manera complementaria También con la hidroelectricidad Pero es una iniciativa Muy controversial Polémica Con el desalojo Que vimos hace unos días Por parte de carabineros A unas familias ¿Cuál es la postura del gobierno Frente a esta iniciativa? ¿Es beneficiosa o no? Sí, hay que objetivar ¿No es cierto? Lo que hemos visto En las imágenes Punilla es un gran proyecto ¿Por qué? Punilla va a asegurar El riego de 60.000 hectáreas Punilla va a incorporar 10.000 nuevas hectáreas De riego al Ñuble Lo que queremos Y nuestro plan Es cómo hacemos Que el Ñuble Se transforme En una tremenda región Agroalimentaria exportadora Para eso necesitamos agua ¿Qué hacemos con el agua Francisco? La transformamos En alimentos ¿Y qué? ¿Cuáles son los problemas Que hemos tenido en Punilla? Teníamos 83 familias Donde hicimos Un programa de relocalización Muy importante para ella Con importantes recursos económicos Hemos tenido problemas Con 5 familias ¿No es cierto? Pero lo que yo quiero decir Es que vamos a ser Muy diferentes Muy Vamos a usar Todos nuestros recursos Para que La gente que ahí vivía Que ahí vivía Que ahí tenía terreno Poder relocalizarlos De la mejor forma posible Empezamos con 30 y tantas familias Francisco ahí Después se nos agregaron Varias familias Y llegamos a 83 familias Hay muchas familias Que no eran propietarias De terrenos De esa forma Pero bueno En fin Hay una minoría pendiente Hay una minoría Hay 5 familias Pendientes Vamos a darle El mejor trato ¿No es cierto? Porque aquí se trata De hacer Estos grandes proyectos Con la venia De la comunidad Con la venia De la comuna En armonía Con la gente ¿No es cierto? Cuidando El medio ambiente Respetando a las personas Y al medio ambiente Pero lo que yo digo Siempre hay costos En esto Pero hagamos Hagamos bien la ecuación ¿Cuánto beneficio Va a traer Palñubles? ¿Qué significa? ¿Cuántas regiones De Chile Pueden decir Voy a tener un embalse Para asegurar El riego En 50 mil hectáreas Incorporar 10 mil hectáreas más ¿En qué se traduce eso? En mucho mayor empleo En mucho mejor rendimiento De nuestros cultivos tradicionales De nuestras viñas De nuestros frutales En mucho mejor rendimiento ¿Y por qué genera rechazo En algunos sectores Por desconocimiento? Genera rechazo Genera rechazo Porque es un cambio ¿No es cierto? Hacer un muro Hacer una represa Es un cambio ¿En un lugar hermoso? En un lugar muy lindo Pero va a seguir siendo bonito Lo que yo digo Es que pongamos en las ecuaciones Los pros y los contras Que tiene un proyecto así Y la comunidad de San Fabián En una gran mayoría Apoya el proyecto Y para qué decir La agricultura de la región En una gran mayoría Apoya el proyecto Yo creo que es una gran noticia Para el Ñuble Y vamos a poder Emplear a mucha gente A aumentar los rendimientos De la productividad agrícola Y creo que va a ser un éxito Usted habla de Ñuble De potenciar Ñuble Nosotros Antes Éramos parte De la región Del Bío Bío Con Ñuble Ahora no Ahora hay temor De que el potenciamiento De Ñuble Traiga el despotenciamiento Del Bío Bío ¿Qué mensaje tiene usted Para esta región La región del Bío Bío? Bueno, acabamos Francisco De tener una muy buena reunión Con todos los Ceremis De la región Porque la unión Hace la fuerza Queremos hacer Un gran comité Interministerial En la región Para reimpulsar La región Es una región Que está exportando Más de 4.100 millones De dólares Pero muy influenciado Por el sector forestal Y el sector agrícola No es cierto Está exportando Alrededor De 400 millones De dólares Entonces ¿Cuál es nuestro objetivo? Potenciar el sector Agropecuario Creemos que Por ejemplo Le doy un ejemplo Francisco La región del Maule Está exportando 2.700 millones De dólares El Bío Bío Exporta 400 millones De dólares En el sector agropecuario Y le quiero decir Una buena noticia El Bío Bío Tiene muchas mejores Condiciones naturales De clima Agua y suelo Para hacer una agricultura De exportación Incluso más potente Que el Maule Pero ¿Qué priorizar? ¿La agricultura O los terrenos forestales? No, nosotros tenemos A ver Pueden convivir Porque esta es una región maderera Tenemos un proyecto mapa De horcones De arauco ¿Y qué pasa con los suelos agrícolas? El sector forestal Es muy importante En esta región Pero asegurando el riego Con grandes obras de riego Con riego tecnificado Podemos triplicar La superficie agrícola De la región ¿Cuál es la gracia De la agricultura Francisco? Que es muy intensiva En mano de obra Esta región Tiene un tremendo potencial En frutales mayores ¿No es cierto? Tanto en fruta fresca De exportación Como fruta de seca También tiene un tremendo potencial En frutales menores Como los berries Y vemos Y lo que quiere El Ministerio de Agricultura Es reimpulsar El sector agropecuario Del bio bio Ministro Le agradezco su visita A Canal TVU De la Universidad de Concepción Sabemos que tiene Una amplia agenda El día de mañana Que le vaya bien Muchas gracias Francisco Y mucho gusto saludar Hacemos una pausa Y ya volvemos Quiero enviar Un gran saludo A través de las pantallas De TVU Para cada uno Para cada una De las y los habitantes De la ciudad de Concepción Pero también De la región Y del país Espero que Esta Navidad La puedan pasar Con las personas Que más quieren Y que el año 2019 Venga colmado De realizaciones En lo personal En lo familiar En lo laboral En lo comunitario En fin En cada uno De los espacios Donde uno aporta Para que Concepción Siga consolidándose Como en la capital Sur de Chile Así que Un fuerte abrazo De este alcalde Del consejo municipal De los funcionarios Y funcionarias De la ilustre Municipalidad de Concepción Pero ante todo Un abrazo A cada uno De los habitantes De esta querida ciudad De la ciudad de Concepción 10 bonos 10 bonos Para Santiago Este domingo Es el gran sorteo Quino Navidad Que trae increíbles premios Y 10 bonos Para cada región Mi sueño de salir adelante Es mi motor Porque aunque a veces Cuesta sonreír Hay que sacar energía De cualquier parte Para sacar lo mejor De uno Y así Tener el poder De transformar El mundo Cuando tienes la decisión De ser mejor El mundo es tuyo Instituto Profesional Virginio Gómez El Instituto De la Universidad De Concepción ¿Dejarías entrar a tu casa A alguien que no conoces? En internet Es lo mismo Ten conciencia digital Cuidado con lo que descargas Cuida la privacidad De tu información No utilices wifi De acceso abierto Para manejar información personal Usa contraseñas seguras Tu privacidad en internet Es clave Ministerio del Interior Y Seguridad Pública Gobierno de Chile Hemos recorrido Un largo camino Junto a ti Por eso En esta Navidad Te sorprendemos Con increíbles descuentos En cuidado personal Para él y ella En electrodomésticos Y toda la gama Dremel Un verdadero regalo Para tu bolsillo Visítanos en tu capel 1202 Y en www.maxtor.cl Maquep Chile Hogar y ferretería profesional A mi 65 Me siento más viva que nunca Porque me gusta disfrutar Darme mis gustitos Y siempre Siempre pasarlo bien ¿Me lo merezco? Sí Mil veces sí Estas vacaciones Tú también te mereces Una escapada Inolvidable Ingresa a www.vacacionestercededad.cl O llamando al 22731-8606 Chile lo hacemos todos Chile lo hacemos todos Ministerio de Economía Fomento y Turismo Gobierno de Chile En Autopista del Itata La seguridad y comodidad De nuestros usuarios Es lo principal Es por ello que en el kilómetro 51 Ya se inició la construcción De un nuevo enlace de conexión Concepción Florida Con los más altos estándares de seguridad Infórmate sobre el avance de las obras En redes sociales Y en www.scadi.cl Ministerio de Obras Públicas Gobierno de Chile Global Vía Autopista del Itata ¡Panchito! ¡Rochita! Cada vez que me invitan a una casa Termino cocinando Y hay que hacerlo bien Para tener un verano más sano Y prevenir intoxicaciones Y enfermedades Transmitidas por los alimentos Sigue estos consejos Lávate bien las manos Con agua y jabón Antes y después de preparar alimentos Lava siempre frutas y verduras Usa y consume agua potable O previamente envidia Separa los alimentos crudos De los cocidos Mantén siempre los alimentos refrigerados Consume huevos, carne, pescados y mariscos Bien cocidos Todo sea por un verano más sano Más información en minsal.cl O llama a Salud Responde Chile lo cuidamos todos Ministerio de Salud Gobierno de Chile Hoy se llevó a cabo la premiación del desafío Hightech Que impulsa la Universidad de Concepción Fueron tres meses de intenso trabajo Que durante esta jornada llegó a su fin Se trata de la sexta edición del desafío Hightech Que se realiza en la Universidad de Concepción Concurso que busca seleccionar proyectos innovadores De base tecnológica Es un concurso abierto a la comunidad Y lo que busca es apoyar el emprendimiento En esta etapa temprana Donde están en la generación de ideas Y que es importante cómo aterrizo esas ideas Y efectivamente es posible pensar en un negocio O es posible pensar en un emprendimiento Que me vaya a seguir a una etapa superior En el cual nosotros podamos desarrollarnos Como emprendedores Y justamente esto de la cultura emprendedora Pueda pasar más allá de una simple idea de negocio Fueron 202 los participantes en las seis áreas de competencia Como lo es el agro, bosques, industrias inteligentes Innovación social, retail y tecnologías para la equidad Claramente muestra un proceso de selección interesante Un proceso de relaciones, de trabajo, de aprendizajes También en este proceso Y algo que pienso que es muy importante Es encontrarse con pares Con personas que tienen intereses comunes Que tienen el mismo tipo de motivación Y que están dispuestos a aprender para mejorar En esta búsqueda, ¿no es cierto? De participar en actividades de emprendimiento Innovación, en este caso a partir De incorporación de tecnología en distintos procesos Los ganadores tuvieron un minuto para exponer Frente a las autoridades de la universidad Se mostraron felices por ganar el concurso Y valoran la oportunidad a emprender e innovar Que da la Casa de Estudios Este desarrollo es una fusión entre la cortadora de cecinas Y la balanza digital Que aparte incorpora otras funcionalidades Como el contador de cecinas Y un software para control de inventario Es muy interesante como todo el proceso del high tech Como decía el rector de Nantes La parte formativa Todas las oportunidades como de capacitación De distintas áreas Es muy enriquecedor Y eso ya es una ganancia Ahora viene la construcción de los prototipos Por lo que el rector manifestó Que espera tenerlos listos Para cuando la Universidad de Concepción Cumpla 100 años Vamos al deporte Porque hoy se lanzó la nueva camiseta Del Club Deportivo Universidad de Concepción En las diferentes ramas Sobre todo en el fútbol Tendrá los 100 años Ahí en su uniforme Con motivo de la celebración pronta Del centenario de la UDEC El escenario se convirtió en pasarela Y los más de 20 grados celsius No aplacaron las ganas de ver La nueva indumentaria del Club Deportivo UDEC Uno a uno fueron subiendo Los representantes del básquetbol femenino Y básquetbol masculino Así también lo hicieron La Sub-17 Y el equipo femenino De la UDEC Hasta que finalmente subieron Los integrantes varones Del plantel de fútbol Quienes disputarán La Copa Libertadores de América En el corto tiempo Desarrollo del Club Deportivo Sobre todo en la disciplina de fútbol Ha llegado ya Rápidamente llegó al fútbol profesional Toda esta disciplina El Club Deportivo Representa los valores Y que principalmente Los puedo resumir en El esfuerzo que hay detrás Para siempre ser Los mejores Y no dormirse los laureles ¿Y a los jugadores y animador Le gustó la camiseta? Sí, la verdad que sí Bueno, he tenido La oportunidad de comenzar con alguna La UDEC se ha avanzado El diseño me gusta Creo que también hace que Que se siga identificando Con la casa de estudio Y eso lo hace mucho más importante Sí, sí La verdad que bueno Siempre Lo importante Es poder mantener la mística De lo que reflejamos Así que nada Bonito diseño Y felicitarlos por esta gran gesta Que significa Formar deportistas En un país Donde lamentablemente El deporte Nunca ha sido prioridad Me encanta vestir Esta camiseta Está preciosa Muy linda 100 años de historia Así que feliz Presentación, discursos Y más de alguna selfie Con los representantes Del deporte En la UDEC Uno de los puntos A destacar Es que llevará con orgullo En la Copa Libertadores El logo de los 100 años De la universidad La verdad es que Es una feliz coincidencia Una muy feliz coincidencia En realidad Que vayamos Para la Copa Libertadores Y al mismo tiempo Estemos celebrando Los 100 años Porque se juntan Ambos hechos Y nuestra función Y la hacemos muy orgullosos Es difundir ese hecho Porque una institución Que la universidad Cumpla 100 años De una historia Que fue muy difícil Sobre todo Al comienzo A todos nos llena de orgullo A los que hemos formado Parte de esta universidad Y claro Y claro que la UDEC Estará representando A la universidad Y a la ciudad De Concepción La universidad De Concepción No solamente El equipo de fútbol Sino que la institución En general Es querida Es valorada Es respetada Por la ciudad De Concepción Por la región El país Y también respetada A nivel mundial Es por eso que Cuando supimos Que la universidad De Concepción Había pasado De manera directa A Copa Libertadores Nosotros entendimos Que también era El premio Al esfuerzo A la constancia A la seriedad Con la cual Se maneja Una institución Como esta La UDEC Ya tiene nueva camiseta También confirmó A Francisco Bozán Dirigiendo al club En una competencia Internacional Y las ramas De la institución Pueden seguir cultivando El lema Gana sin orgullo Pierde sin rencor